Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a Andra Gamas de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Tone, The Open Network, una blockchain creada por Telegram en el año 2018 y de la cual muy pocos han escuchado hablar y de pronto no es tan conocida en el argot del mundo cripto pero ya hay que hablar de ella, he estado revisándola y con solo entrar en CoinMarketCat o en CoinCryptoRank podemos ver los números de esta blockchain, The Open Network, que utiliza la Ethereum Virtual Machine para su creación y también le permite conectarse con Cosmos, entonces es una blockchain que revisando aquí el top 100 me puse a revisar y encuentro que ya está posicionada en el lugar 37, en el número 37 del top 50 nada mal para ser una blockchain de la cual muy poca gente ha hablado o en los medios no he visto videos acerca de ToneCoin y empecé a revisarla y a mirar que tiene unos números bastante interesantes tiene un market cap de 1533 millones ha tenido un comportamiento en el año bastante promedio no vamos a decir que es excepcional pero si es promedio lo interesante es que se ha mantenido en un rango entre 1 dólar y 2.5 dólares ha oscilado en todo este tiempo digamos que en los últimos 3 meses tuvo un pico llegó a valer 2 dólares esto fue en julio de este año, el 9 de julio y al igual que todo el mercado cayó pero no ha tocado su mínimo histórico que lo tuvo el 26 de julio con 0.82 centavos de dólar entonces ha tenido un buen comportamiento a pesar de las dificultades del mercado aquí podemos ver bastante información acerca de ellos y por eso quise contarles a ustedes que esta es una blockchain de capa 1 descentralizada diseñada por Telegram para acoger a millones de usuarios con transacciones ultra rápidas, tarifas mínimas, aplicaciones sencillas y sobre todo con una baja huella de carbono por la forma en que funciona ha tenido una adopción masiva y una distribución masiva ya se cuenta con más de 80 millones de transacciones 1.302.000 cuentas y 226 validadores Toncoin, su abreviatura es Ton y pues inicialmente tomó esta abreviatura de Telegram Open Network y debido a compromisos de los desarrolladores de Telegram se vieron obligados en como es Open Source en entregarla porque no tenían tiempo de dedicarle y por eso su nombre cambió a The Open Network porque ya las personas que están haciendo el desarrollo fuerte no son miembros de Telegram esta es como la cronología aquí podemos ver como obtener Toncoin los casos de uso y el bridge para poder interactuar con ella entonces la forma de comprarla es a través de algunos exchanges centralizados y otros descentralizados aquí vemos la ficha técnica del token Toncoin utiliza un algoritmo de consenso por eso es bastante eficiente o amigable con el medio ambiente entonces como es proof of stake no está consumiendo energía para hacer prueba de trabajo la tasa de inflación anual actual derivada de los parámetros fundamentales de Ton es del 0.6% esta inflación representa un pago realizado a todos los miembros de la comunidad o validadores para mantener el sistema en funcionamiento este es el puente con el cual se puede pasar de Ethereum a la Binance Smart Chain y los monederos con los que se cuenta en este momento pueden ser monederos con custodia y sin custodia sin custodia están Ton Keeper son para Android y para iOS Ton Hub que es el que yo estoy usando para hacer stake le permite uno hacer stake Ton Keeper no permite hacer stake y está este otro monedero monedero Ton que tampoco permite hacer stake pero pues se puede utilizar para para Apple, para Android, para Linux para Windows y de esta manera pues poder tener la wallet de nuestro token tanto en nuestro PC como en nuestro smartphone los monederos con custodia los monederos con custodia se encuentran dentro de Telegram si ustedes se dan cuenta arroba wallet es un bot monedero fácil de usar para enviar Toncoin en Telegram aunque se haya retirado el nombre de Telegram del nombre o el acrónimo de la cripto se sigue manteniendo una amplia colaboración se sigue manteniendo una amplia colaboración una estrecha colaboración con Telegram también se tiene el Crypto Bot que podemos verlo en ejecución dentro del propio Telegram si entramos acá podemos ver cómo es el funcionamiento podemos ver la relación de Ton contra USDT es de 1.24 dólares en este momento contra Ethereum contra BNB y contra Bitcoin y estos son algunos de los de las opciones que podemos realizar dentro de el bot que funciona dentro de Telegram Toncoin es el futuro de la moneda se utiliza para las tarifas de las transacciones para asegurar la blockchain mediante el staking y para decidir cómo se desarrolla la red y para liquidar pagos esta es la cronología en el tiempo como les decía hace un momento fue creada por los hermanos Durov fundadores de Telegram y ellos publican el wallpaper de Telegram Open Network así se llamaba inicialmente en el 2018 en el 2020 los desarrolladores pues tuvieron que entregarla porque no tenían tiempo para seguir desarrollándola y aquí es donde Ton se convierte en The Open Network la red principal de Ton está totalmente operativa albergando transacciones muy económicas rápidas y ecológicas aquí veíamos lo de el análisis de la cadena de bloques aquí es donde uno empieza a ver las grandes diferencias que tiene Ton versus Ethereum 2.0 por ejemplo y Solana y esto es importante recalcarlo porque es lo que me llamó la atención de Ton para que ustedes también le presten algo de atención y hagan sus propios análisis y validen la información por su cuenta si nosotros vemos aquí Ton el tiempo de procesamiento de un bloque no está nada mal con respecto a Ethereum 2.0 es casi un poco menos de la mitad Solana si es mucho más rápida pero ahí tienen unas diferencias bastante interesantes contra Solana que es una de las blockchain más eficientes que hay entonces Ethereum 2.0 el tiempo de Finality es de 10 a 15 minutos Solana 6.4 segundos y Ton menos de 6 segundos el performance para una transacción simple es bastante alto al igual que Solana y el performance para transacciones complejas es bastante alto entonces aquí ya hay una diferencia con Ethereum 2.0 y con Solana y el sharding es de 2 a la sesentava potencia de fragmentos por cadena de trabajo Ethereum 2.0 es apenas 2 a la 6 y Solana no tiene ningún sharding o soporte para sharding y aquí en el cross shard perdón communication es casi instantáneo el tiempo para la Ethereum 2.0 es bastante lento y Solana no posee tiempos de respuesta acá entonces este tipo de características técnicas son las que me llamaron la atención de Ton y por eso quise empezar a revisarla ya descargué la app para mi la wallet para mi celular voy a hacer una compra de algunos de estos Ton se pueden comprar en Wobi y ahorita les muestro los otros lugares donde se pueden comprar pero miren lo interesante de las apps y servicios que se pueden tener aquí estas son los wallets que ya los hablamos estas son algunas de las apps está Thonkeeper está Thonhop las wallets para los celulares se pueden comprar dentro de estos exchanges gate okx pancake swap dodo wobi ftx bit.com bit2me okx entonces está con un con un con un mercado bastante interesante aquí lo podemos ver completo dentro de coinmarketcap entramos en markets podemos ver los diferentes exchanges donde se pueden encontrar y contra que par por ejemplo en Wobi se encuentra contra usdt ftx también gate okx mex uniswap exmo conmex bitpro biswap nomiswap digifigness todos estos son ya exchanges descentralizados a excepción de hitbts entonces tiene un volumen bastante interesante vemos que el exchange con el mayor volumen es digifigness y le sigue en su segundo lugar bastante retirado Wobi global entonces pueden adquirir muy fácilmente el token los interesados en ponerlo a hacer staking en estos exchanges aquí también vemos como podemos hacer stake como podemos convertirnos en validadores y los próximos eventos que están por venir los podemos consultar aquí en esta página el 24 de agosto al 30 de septiembre están con un desafío de diseño para elaborar estas pegatinas en línea ya pasó este el reto de revisar y explorar la la blockchain y ahí vamos viendo los eventos que estén por venir esta esta es la Tone Wallet la que podemos crear acá en línea y el canal de Telegram para los que quieran verlo les dejo los enlaces en la descripción del video aquí podemos ver algunos casos de uso de Tone Coin que básicamente es el pago de comisiones por procesar transacciones en la cadena con contratos inteligentes pago de servicios prestados por aplicaciones construidas en la plataforma formar parte del programa de gobernanza redistribuir la creación de nuevas cadenas de trabajo y monedas adicionales participar como validador y mantener la cadena de bloques capital prestado a los nominadores a cambio de parte de sus recompensas tarifas de transacciones entre cadenas cruzadas también registro de dominios como como se ha hecho también en la red de Ethereum y pago por ser proxy dentro de Tone estos dos servicios próximamente están planeados para entrar en funcionamiento y el pago de almacenamiento de datos descentralizado como si fuera Filecoin o cualquiera de las blockchains con almacenamiento entonces esto es todo lo que quería contarles en el día de hoy también se tiene en este bridge para poder pasar de Ethereum a la Binance Smart Chain uno puede aquí utilizar el puente perdón y poder interactuar entre estas dos blockchains a todos ustedes muchas gracias los invito a que revisen esta información les recuerdo que ya también estoy en en Patreon para los que quieran aportar para la creación de contenido de valor lo puedan hacer les dejo la información en la descripción del video a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega en la descripción Gracias.